Se viene el contraataque de ADN, el partido del gobierno nacional, y es que Valentina Centeno avisa que presentará una investigación por las declaraciones que dio Rafael Correa cuando se dio el asalto a la embajada de México en Quito. Pues sí, Correa daba declaraciones en el Parlamento Europeo, se reunía con eurodiputados, y ella dice que es inconcebible que un ecuatoriano pida sanciones contra su propio país. Así que, amigos y amigas, este y además el reportaje de Coavisa en donde ya sale que han favorecido con un contrato millonario a familiares del presidente. Vamos a ver todo a continuación, así que si no lo han hecho les invitamos a que le pongan me gusta, suscríbete al canal ahorita para que recibas mucha información. Recuerda que la próxima semana estaremos en vivo por el tema de las manifestaciones, así que empezamos con la información. Dice Valentina Centeno en su cuenta de Instagram. ¿Qué ciudadano que ame al Ecuador y a su gente podría generar bloqueos económicos para su país? Escuchemos. Como bancada de gobierno vamos a solicitar que se conforme una comisión para que pueda investigar el alcance y las consecuencias de las declaraciones del exmandatario realizadas contra el Ecuador. ¿Por qué razón? Por las repercusiones económicas, políticas y sociales. Sería importante investigar un posible bloqueo al puerto de Guayaquil, el puerto principal. ¿Qué podría implicar graves consecuencias a la economía de nuestro país? Ok, entonces ahí estaba lo que proponía Valentina Centeno, una investigación sobre estas declaraciones que se dieron en ese marco, en ese tiempo. Sigamos. Con respecto a la locura, vamos a escuchar por acá un videíto bastante interesante de Brónica Arias. Vamos a ver cómo lo plantean. Escuchemos. El presidente Daniel Novoa se declaró loco por servir al Ecuador. Es que resulta que ahora soy loco. Soy loco por querer servir a mi país. Algo digno de Abdalá Bucarán, que se autodenominó el loco que ama. Cada pueblo tiene su loco y este pueblo tiene el loco Andalá. No hay de pagar guardar en mi título. Y de Lucio Gutiérrez, que decía ser el autócrata del Ecuador. Pero ¿qué le llevó a Daniel Novoa a utilizar las artimañas de alguno de los peores presidentes de la historia del país? Hey. Explico a continuación. Ok. Uno. Conflictos internacionales. Busca desviar la atención de las polémicas declaraciones que hizo en el medio estadounidense The New Yorker, en el que se refirió a los mandatarios Gustavo Petro de Colombia como un esnof izquierdoso, a Javier Milei de Argentina como alguien que se cree grandioso sin lograr nada, y a Nayib Bukele de El Salvador como un arrogante que enriquece a su familia. Por esto podría generar un nuevo conflicto internacional que se suma a su escándalo en Madrid, sus acciones impertinentes con Rusia y la invasión a la Embajada de México. Dios mío. Dos. Incremento del precio de la gasolina. Al incremento del gas y del IVA al 15% se suma desde el próximo mes otro golpe a la economía de los ecuatorianos. Bueno, una corrección, del gas no está nada topado, es cuestiones del IVA. Y, sí, los combustibles, sí, al extra y eco país, pero el gas nada que ver. Cuidado, ¿ah? Es que hay que hacer esos detalles, porque ahorita por detallitos así, uy, mala información, denúncialo. No, cuidado, ¿no? Hay que decir las cosas como son, pero bueno, solamente una apreciación, un detalle. Sigamos. El incremento de las gasolinas extra y eco país, lo que convertiría al Ecuador en uno de los países más caros de la región. Por supuesto, para Daniel Novoa es mejor hablar de todo menos de este asunto frente a la ciudadanía. Tres. No lograr la destitución de Verónica Vat. Daniel Novoa ha fracasado en todos sus intentos de destituir a la vicepresidenta Verónica Vat para que no asuma la presidencia en su ausencia. Eso le dolió mucho, ¿ah? Ese último punto, sobre todo, le ha dolido bastante. Que su capricho de tratar de alejar lo más posible y hasta sacarla del cargo a Verónica Vat, pues no se haya cumplido. El tribunal, el CNE, la corte, la procuraduría, la asamblea, todo el mundo le dijo que no. Todos, todos. A pesar de que presionado a través de sus denunciólogos, presionó también mediante el sistema de justicia, enviando a su hijo, Francisco Barreiro Vat, a la cárcel de máxima seguridad de La Roca y trató de vincular penalmente también a la vicepresidenta, pero nada de esto le resultó. Las noticias falsas y los distractores son el mejor tapete para sus disputas frente a una crisis económica que se agrava cada vez más y su desastroso manejo de las relaciones internacionales. Por eso al presidente le conviene que le sigan diciendo loco, que hablen de los zapatos grandotes, que hablen, no sé, hasta de su familia, por último. Cualquier distractor es válido para que al final del día la gente no esté pendiente de lo que realmente hay que estar pendiente. Pero, ¿qué es lo que publica Ecuavisa, amigos, amigas? Fuente Ecuavisa. Familiares del presidente Novoa ganó un jugoso contrato por 150 millones con el Estado. Vamos a verlo. Y ojo, vamos a hacer algunas pausas por el tema derecho de autor, sin embargo, ahí le decimos los créditos. Este video, este reportaje fue hecho en Ecuavisa. Veamos. Familiares del presidente de la república, Daniel Novoa, están entre los accionistas de la empresa que ganó tres pujas para la alimentación escolar para los próximos dos años. Ojo, eso ya lo sabíamos. El mismo representante y el abogado de la fatoría que fueron desacreditados y todo para que ellos no ganen el contrato, pues ellos mismos lo denunciaron. Familiares están vinculados a una empresa que quiere este contrato. ¿Quién la tía del presidente? Isabel Novoa, ya le dieron el contrato y ya no hay vuelta atrás, así que ya más o menos lo conocíamos. En el portal de compras públicas se habilitó el proceso de subasta inversa. En tres de ellos, que suman 154 millones de dólares, ganó la Corporación de Alimentos y Bebidas Corpave. Esa firma está constituida por dos accionistas. El 99% pertenece a El Ordeño y menos del 0.001% a Inseragro, que también tiene como principal accionista a El Ordeño. ¿Dónde aparecen los familiares del presidente? Según la Superintendencia de Compañías Agroindustria, San Esteban es parte de las accionistas del Ordeño. Isabel Novoa Pontón tiene acciones en esa empresa. Ahora, ¿qué va a decir la gente? Ay, que no dejan emprender en este país. Déjala, si la tía puede, déjala. Hay que hacerla feliz. A ver, cuidado, la ley es clara. Usted pueda tener el mejor concepto de la familia presidencial, de la señora Isabel Novoa. Bueno, está bien, perfecto. Pero la ley es clara, porque así como se hace que el pueblo se le aplique todo el rigor de la ley, a usted no le andan pidiendo permiso sencillamente cuando debes algún tipo de impuesto. Por ejemplo, en el SRI, te dicen, no podemos avanzar el proceso porque usted le debe al SRI. Cuando estás pidiendo un trabajo, por ejemplo, cuando te contratan en el sector público, usted tiene un impedimento de ejercer el cargo porque usted debe 20 dólares al SRI. Y no podemos, perdóneme. Vaya a solucionarlo como sea. Y tú comienzas pronto y vas y lo cumples. La ley es la ley. Puede para unos cuantos. Al presidente y su familia deben tantísimos millones y siguen tan campantes, tan tranquilos. No pasa nada. Bueno, solamente sirve para el pueblo la ejecución de la ley. Entonces, para aquellas personas que me digan, Kevin, no, hay que dejarles que hagan negocio porque se lo merecen. Gente honrada. Pues, amigos, amigas, la ley es una sola y es coercitiva. ¿Qué significa esta palabra? Que es para todos, sin distinción de sexo, edad, religión, pensamiento, estatus social, lo que sea. Sigamos. Vamos a ver qué más dice. Esteban también está constituida por empacadora del litoral Empacar, que tiene como accionistas a Isabel Novoa y otros miembros de la familia del presidente, según información de la superintendencia de compañías. Entre esos otros estaban primos, ¿no? Primos del presidente también. Bueno, para que vean, todo queda en familia. El ordeño entregará leches, jugos, galletas y barras nutricionales en las escuelas del país a un costo que oscila entre 32 centavos y 36 centavos por ración. Esa firma aceptó el 20 de junio que Novoa Pontón es parte de su paquete accionario, pero aseguró que eso no ha influido en la adjudicación del proceso de contratación pública. El mensaje fue borrado de sus redes y se puso otro comunicado que señala que Agroindustria San Esteban tiene un porcentaje ínfimo de acciones en el ordeño y que eso no les inhabilita para participar de procesos de contratación pública. Ah, mira, lo cambian. Vieron que el primero estaba bastante comprometedor, mejor cambiarlo, poner otro, que minimice el asunto. No, sí tiene, pero chiquito, un 0.0001 por ciento. ¿Y qué es eso? Nada. No, no, sigue estando. Siguen teniendo participación, siguen estando en la nómina, siguen siendo los directivos, siguen siendo los socios. Pues qué manera esto, ¿no? Es como cuando Lazo se lanza a la presidencia, le descubren los paraísos fiscales y que dijo, ay no, sí tenía, pero cuando ya llega la presidencia ya dejé de tenerlos. ¿Cómo? O sea, no es porque ya saliste hoy día, ya eres totalmente limpio. Siempre lo estuviste, solamente que porque sabes que eso te inhabilitaba, decidiste cambiarlo. Entonces, lastimosamente, tú me dices, echa la ley, echa la trampa. Dicen por ahí también. La ley de contratación prohíbe a los funcionarios públicos, incluyendo al presidente, celebrar contratos con familiares hasta el cuarto grado de consaguinidad y segundo de afinidad. No obstante, el ordeño cita el artículo 250 del reglamento que indica que esa normativa se aplica cuando ese familiar es socio o accionista mayoritario, es decir, que posea más del 50%. Ahí está. Lo que les dije, echa la ley, echa la trampa. Siempre hay una excusa o una justificación. Ya están esos millones, ya están en los bolsillos de la... ya, ya, ya. Ya el lagarto tragó, no hay forma de que vomite. Ahí está, amigos, amigas. Opiniones, leemos tus comentarios, por favor, hazme llegar ahí tu opinión. Si te gustó el video, te quedaste bastante claro, te informaste, te invitamos a que le pongas me gusta, suscríbete al canal y empezamos con toda la semana llena de tensión por el tema de manifestaciones el 4 de julio. Así que, amigos, les dejo por acá dos videos más para que te sigas informando y acá el botón de en medio para que te suscribas al canal y te unas a nuestra comunidad. Están pendientes porque lo que pase el fin de semana también va a seguir calentando ese escenario de las protestas del día jueves. Así que nos vemos. Un abrazo a todos. Chau.